Oye papi You're like a moocock Get a little closer And bite me in la boca Rabiosa, rabiosa Don't close up, come for me closer Yo soy rabiosa, rabiosa Don't close up, come for me closer Rabiosa I'm trying to have fun, I love you But you want me I thought I would You got a lot of sex No, baby, I'm for real You see the road, it's a man for me And now I want you amarrado aquí Oye papi Let me get that moca Don't get a little closer And bite me in la boca Oye papi You're like a moocock Get a little closer And bite me in la boca Oye mami I like your moca Don't get a little closer Don't bite me in la boca Oye papi You're like a moocock Get a little closer Don't bite me in la boca Rabiosa, rabiosa Don't close up, come for me closer Yo soy rabiosa Yo soy rabiosa 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 Don't close up, come for me closer Oye mami Oye mami Let me get that moca Don't get a little closer And bite me in la boca Oye papi You're like a moocock Get a little closer Don't bite me in la boca Oye mami I like your moca Don't get a little closer Don't bite me in la boca Oye papi You're like a moocock Get a little closer Don't bite me in la boca Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¡Gracias por ver! 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 Un sábado na balada A galera começou a dançar e passou a menina mais linda tomei coragem e comecei a falar ¿Cómo es que es más? ¡Nossa! ¡Nossa! ¡Así que me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así que me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Tenba! No sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomé coragem e comecei a falar ¡Nossa! ¡Nossa! ¡Así que me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así que me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Vá! ¡Nossa! ¡Nossa! ¡Así que me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Qué delicia! ¡Delicia! ¡Así que me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, ay! Girl, my body don't bite, you're out of my mind Let it rain over me I'm rising so high, out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me A billion's a new million, 40's a new vibe, my 40's a new 30's, baby, you a rockstar La le veterana que tu sabe, ma de la cuenta, no te hagas Teach me, baby, I better yet to freak me, baby, yes, yes, I'm freaky, baby I'ma make sure that your peach feels peachy, baby No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes They love to get a little nasty, wow This ain't a game, you'll see, you can put the blame on me Dale muñequita, ahora ahí And let it rain over me Girl, my body don't bite, I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high, out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me A billion's a new million, a billion's a new vibe, a land's a new majority, ya tu sabes Next step, la casa blanca No hay carro, no vamos en base Mami, you know the drill They won't know what I got till they read the wheel I ain't trying, I ain't trying to keep it real I'm trying to keep wealth in that for real Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Baby, no me hables más Y tíramelo, mami, chula No games, you'll see You can put the blame on me Dale muñequita, abre ahí And let it rain over me Girl, my body don't bite, I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising too high Out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Miss the world where Mark and Lusa I was playing with her She was playing with me Next thing you know We're playing with three Oh, 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 oh Oh, 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 oh I was playing with her She was playing with me Next thing you know We're playing with three She was playing with me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rain over me Girl, my body don't lie No matter my mind Let it rain over me I'm rising too high Out of my mind So let it rain over me Over me Ay, 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 ay Let it rain over me Over me Let it rain over me Manuela, tus ojos, canela, se enredan jugando al amor, vayatela Te dije no te vayas con cualquiera, que luego siempre das con un cabrón Cate, lirios, martirios, tormentas, aclárate mujer, coge la rienta Y échale, échale una vez, lunares a la vida Y déjate de quimera, que luego toca llorar Fuimos siempre dos guerreras, y en vez de ahí, hacia adelante, prima va pa' atrás ¿Dónde vas Manuela? Tus amores de acuarela Se amontona junto a la desilusión ¿Cuántas veces estuviste enamorada? ¿Tantas veces que has perdido hasta el color? ¿Pero dónde vas Manuela? Que quisiste ser estrella Y al final te estrellaste el corazón Voy contigo hacia adelante, somos dos Cuenta nueva que este cuento se acabó Primero no digas te quiero, tu espera, ni cama, ni nada de besos Y si es él, lo sabrá tu piel, no te deseen bandeja Y déjate de quimera, que luego toca llorar Fuimos siempre dos guerreras, y en vez de ahí, hacia adelante, prima va pa' atrás ¿Dónde vas Manuela? Tus amores de acuarela se amontona junto a la desilusión ¿Cuántas veces estuviste enamorada? ¿Cuántas veces que has perdido hasta el color? ¿Pero dónde vas Manuela? Que quisiste ser estrella Y al final te estrellaste el corazón Voy contigo hacia adelante, somos dos Cuenta nueva que este cuento se acabó Cuenta nueva que este cuento Cuenta nueva que este cuento Quinaire de brisas maryneras Ay, no te vas a la soledad